Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor DJ Uri Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanto falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanto falta tú, necesito mucho tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor ¡Alviden que ha llegado! ¡Ay, sí, 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 sí! Claudio Mora Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Pasaba bueno, era hora ya Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto, una mañana Alzando vuelo, se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Música 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 Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor La cogí con mucho amor No echaba vuelo, era hora ya Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto, una mañana Alzando vuelo, se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Música Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Música 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 Una novela Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Música Ya no me extrañas Tus trampas de mujer Música Una novela tan difícil de contar Música Que escribimos capítulos de amor Música Mi corazón Música Lloraba de dolor Música 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 Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí Música Música En tu papel Sus única Yo solamente Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Música 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 De lado a lado, adivinen quién ha llegado Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con lágrimas lo sé Más no me quejo, mi destino así es Yo como actor, fui pésimo Tú como actriz, lo máximo Fingiste bien, por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sus única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Música Quiero que se repita esa noche Donde me enamoré por primera vez Quiero explorar tu lindo cuerpo Y enamorarme otra vez de tu piel Espero que te vayas conmigo esta noche Solo una noche más Por favor dime que sí Solo una noche más Solo una noche más, solo una noche más Por favor dime que sí Sé que tienes un nuevo amor Y sé que él fue que nos separó Pero yo fui tu primer amor No me lo niegues, sé que nunca me olvidarás Fui tu primer amor Tu primer amor nunca se olvida Solo una noche más Solo una noche más Solo una noche más Por favor dime que sí Solo una noche más Solo una noche más Solo una noche más Por favor dime que sí Ay, si, 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 si Aléjate de mi mujer, yo no quiero nada contigo Lo que pasó entre tú y yo, solo un pasatiempo y nada más Tú lo sabes que era así, cuando decidimos los dos Que era para quitarnos las ganas, solo eso y nada más Tú me gustaba, yo te gustaba, solo eso y nada más Ay, si, 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 si Aléjate de mi mujer, yo no quiero nada contigo Lo que pasó entre tú y yo, solo un pasatiempo y nada más Tú lo sabes que era así, cuando decidimos los dos Que era para quitarnos las ganas, solo eso y nada más Tú me gustaba, yo te gustaba, solo eso y nada más Y no confundas las cosas, yo nunca tenía que te quería Solo era sexo y nada más Y no confundas las ganas, solo eso y nada más Y es Claudio Morán, para todo el mundo Con bastante sabor, ay Ay, si, 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 si Anoche desperté y recordé nuestro amor Y lágrimas del dolor Como un niño derramé Y esa noche, ay, lloré Lo más duro de ti Y no pude contenerme Y lloré Y lloré Y lloré Por ti Y yo Más te amé Y yo Más te amé Más te amé Más te amé Yle Tu rostro, tu sonrisa, aquí en mi mente Yo veía que entonces, como un lobo Quise arrancarte de mi ser Mas no pude olvidarte y sufrí por ti Y esa noche te soñé una y otra vez Y yo más te amé Y yo más te amé Más no pude olvidarte y sufrí por ti Y esa noche te soñé una y otra vez Y yo más te amé Y yo más te amé Te doy todo mi amor Que es lo que hago Y si pudieras mi amor Tú sintieras igual La amo Te doy mi corazón Y sin ningún temor Para que veas que Yo si te quiero Y la amo Un amor como el nuestro Nunca morirá Mientras que tú vengas a mi lado Lo que hago No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te doy todo mi amor, es lo que hago, y si pudieras mi amor, tú sintieras igual. Y la amo, te doy mi corazón, y sin ningún temor, para que veas que yo sí te quiero. Y la amo, un amor como el nuestro, nunca morirá, mientras que tú tengas a mi lado. ¿Cómo es posible que te vas a marchar, dejándome solo en esta soledad? Me dices que te olvide y que no hay marcha atrás. No entiendo el porqué de esta decisión, sé que jurabas un eterno amor, ahora me dices sonre corazón. Porque jugaste con mi corazón, tú sabes que yo te quiero de a montón, eso me causa, me causa mucho dolor. Me dices sonriendo, olvídame mi amor, que de seis a un año se va este dolor. Si querías jugar, lo hubieras dicho antes, mi amor. Pero sabes que, olvídame tú, que yo no puedo. Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco, que la muerte pareciera una solución. Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco, olvidarte es lo que intento con esta canción. We are creating the best of Bumbia. Paso las horas en mi habitación, abrazando la jugada que tiene tu olor, llegan los recuerdos de este cruel amor. Me la paso esperando tu mensaje que, diga perdóname, volvamos otra vez y vuelva a tocar tu delicada piel. Porque jugaste con mi corazón, tú sabes que yo te quiero de a montón, eso me causa, me causa mucho dolor. Me dices sonriendo, olvídame mi amor, que de seis a un año se va este dolor. Si querías jugar, lo hubieras dicho antes, mi amor. Pero sabes que, olvídame tú. Que yo no puedo. Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco, que la muerte pareciera una solución. Esta noche estoy tan solo y me siento como un loco, olvidarte es lo que intento con esta canción. Nuestra historia terminó. Sé que te voy a extrañar, no sabes cuánto duele. Que estés con alguien más. Si no sea yo, en vez de ser tus labios. Oye, nada más que cumplió. Oye, nada más que cumplió. Quítame. 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 Para poder sobrevivir. De este maldito amor. De este maldito amor. Quítame. 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 Gracias por ver el video.